Sucedió en la mañana de ayer domingo, el fuego calcinó todo el edificio y el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha hecho público que ante el riesgo de derrumbe, el número 186 tiene que ser demolido. Ahora el problema también lo tienen los vecinos del edificio contiguo que han sido desalojados hasta que el bloque afectado sea demolido de manera controlada. Enrique Labiano. Algunos de los vecinos con los que hemos hablado del bloque justo contiguo al afectado por el incendio nos dicen que esto era una crónica anunciada, que había varios informes municipales que hablaban del riesgo que sufría este edificio, sobre todo por la acumulación de basura y suciedad. Al final el incendio se producía ayer a las siete y media de la mañana. Todos los vecinos eran desalojados con rapidez, incluso los que vivían en el inmueble ahora está por ver qué va a pasar. Es probable que el edificio que amenaza ruina sea apuntalado y sea demolido de manera controlada. Mientras tanto los vecinos que viven en el edificio contiguo siguen desalojados hasta nueva orden. Las llamas originadas en el bajo del edificio lo calcinaban todo por completo. En esta fotografía se ve claramente dónde se inicia el fuego. Hoy algunos vecinos querían volver a por sus enseres, algo que ya no van a poder hacer. El ayuntamiento ya ha hecho público que demolerán el edificio por riesgo de derrumbe. Y los del bloque de al lado de momento no pueden quedarse en sus casas. Es el caso de Miriam. No pensábamos en el incendio, yo pensaba más en que se derrumbase el edificio y que nos afectase a nosotros. Y bueno, pues ha sido, desde luego, la basura acumulada allí ha sido impresionante. Ya sabe dónde va a poder dormir, pero necesita como otro saber cuándo va a poder volver. Cuenta que esto ya se veía venir, que el edificio acumulaba basuras y muchas deficiencias. Teníamos claro que algo pasaría seguro, porque ya lo habíamos denunciado varias veces. Había problemas de humedad en algunos pisos de nuestra casa. Y eso hemos ido al ayuntamiento, se ha ido a la junta de distritos, se ha ido a todos los sitios, a los seguros y nada. Las sensaciones de un gran susto porque, dicen, podría haberse producido una verdadera desgracia. Me llamó la atención la cantidad de escombro que se podía ver, porque estaban las ventanas rotas. Y bueno, dices, pues otra casa que está aquí, que nadie le hace caso, que el dueño se ha muerto, los herederos, bueno, lo que fuera. Pero el caso es que ya llevaba muchísimo tiempo lleno de escombros, o sea, que era cuestión de días que esto se prendiera a fuego. Los inquilinos del bloque incendiado serán realojados y los del contiguo también, a la espera de saber cuándo podrán volver a sus hogares.